Por una mujer casada Dicen que voy a morir Mentiras no me hace nada Si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero Y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo Que a traición me va a matar Mente negra consentida Reseros ya no tendrás Si llueve perder la vida Mi cuerpo Dios lo tendrá Música El cuervo con tantas plumas No se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo Tengo querida mujer Música La luna sale de noche El sol al amanecer Por una mujer casada Me voy a comprometer Música 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 Música